Comer una dieta rica en alimentos que contiene fibra puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón, obesidad y diabetes tipo 2. Y si habla con cualquier padre, sabe que puede ser un desafío lograr que los niños coman de forma más saludable. Por eso, hoy tenemos con nosotros el célebre Chef Pepín. Muy buenos días, Chef. Así mismo, es muy importante enseñar a esos niños a comer tanto frutas como vegetales desde una edad bien temprana. ¿Por qué? Porque es saludable. Prevé muchas de las enfermedades que hoy en día tenemos, sobre todo lo que es la obesidad, lo que es la diabetes tipo 2, problemas de corazón. Por eso es que yo insisto tanto que los padres estén en la cocina con los niños enseñándoles no solo a cocinar, sino a comer sano. No hay nada mejor que el ejemplo para enseñar. Hoy estoy creando una deliciosa, un licuado, un batido de arándanos. Es espectacular, es muy fácil, solamente tres ingredientes. Estoy utilizando los arándanos. ¿Por qué estoy utilizando arándanos? Bueno, antiguamente era una fruta de estación. Hoy la tenemos el año completo. Gracias a que hoy se cosecha en Argentina y en Chile, como es natural aquí en los Estados Unidos, pues tenemos arándanos todo el tiempo. Otra cosa que tienen los arándanos, hay muchas frutas que una vez que uno las come congeladas o que no están frescas, pierden el nivel nutritivo de la fruta en sí. El arándano es tan nutritiva, fresca como congelada. Entonces, usamos el arándano, estoy utilizando leche. La leche puede ser baja de grasa, puede ser sin grasa, puede ser normal, pero el tip que estoy usando es el mix este de piña colada. ¡Wow! Es la piña colada que estoy usando, natural, no tiene alcohol, pero hacemos un licuado, sobre todo ahora en el verano, espectacular. Esto lo podemos tomar el año completo, lo podemos tomar de desayuno, lo podemos tomar como una merienda, pero hay muchas frutas que podemos comer como si fueran vegetales, como si fueran parte integral de una gran comida. A todos nos gustan las tortillas, a todos nos gustan los panes. Estoy usando una tortilla, pero de harina integral. ¿Por qué harina integral? Porque engorda menos, tiene más fibra y en realidad hasta son más sabrosas. Una vez que ella está tostada, uní lo que es el ricota, el queso ricota, puede ser requesón, corechís, el ricota con pasta de guayaba. ¡Wow! Deliciosa. Y la guayaba en sí es muy rica en vitamina C. Entonces, lo que vamos a hacer es untar la tostada con esta deliciosa pasta. No solo es deliciosa, es súper, súper nutritiva y la vamos a decorar con frutas. ¡Ah! Vamos a hacer un happy face, una cara alegre. ¡Jeje! No tan grande como la mía, pero la vamos a hacer, ¿no? Le ponemos, esto lo hacen los niños y les va a fascinar. Y como les dije anteriormente, el estar con los niños en la cocina, no solo que los intruye, sino que los va a enseñar a comer y a cocinar cosas sanas. Vamos a hacerle los ojitos, un ojo de este lado. Y la naricita se la voy a hacer con papaya. ¡Ja, ja! Pueden usar cualquier tipo de fruta. Y hagan que los niños hagan sus propios diseños. Muy nutritivo, es fácil. Lo único que tenemos que hacer es tostar la tortilla. Y por qué no utilizamos frutas en ensaladas y frutas en platos en sí. Hablando de los blueberries, los blueberries se pueden poner en el sirope para los pancakes. Se calientan un poquitico y saben delicioso. Podemos hacer los muffins de blueberry. Tienen muchos, muchos usos. En vez de estar utilizando pan y en vez de estar utilizando tortilla, ¿por qué no utilizamos una hoja de lechuga? Es refrescante, es vegetal. Y entonces, ese pollito que nos quedó a lo mejor de la barbacoa, le ponemos un poquitico de pollo, le ponemos un poquitico de, puede ser pedacitos de manzana, nueces. ¡Wow! Y por último, el colorido de los arándanos. Yo les llamo, yo les llamo blueberries. ¡Wow! Los aguantamos bien. Y estoy utilizando el aderezo, ese que compramos en el supermercado. Pueden hacer su propio aderezo también, pero que ahora viene bajo en grasa, vienen con muy pocas calorías y el sabor es delicioso. Miren qué lindo ha quedado y nutritivo. Y no estamos comiendo pan. ¡Hey! ¡Qué bien! Y para divertirnos en la cocina, miren lo que tengo. Esto es como un float, un pequeño botecito que he hecho con banana. Banana tiene potasio y es súper, súper nutritivo. Me busqué este caramelo, que es como una melcocha así, y le puse, puede ser un sorbeto. Pudieran ponerle también un pretzo. Utilizando un kiwi, le puse la velita, le puse todo tipo de frutas. Tiene mango, sandía, todas esas frutas que tenemos. Y le hice un mar de arándanos. Y para que flote el barco, utilicé jugo de arándano. Miren qué guau. Muy original. Y a los niños les va a encantar. Tenemos que hacer eso. Tenemos que involucrar al niño en la cocina. Tenemos que hacerlo partícipe de lo que es la creación de la comida. Y es increíble. Ese niño va a comer más sano, va a ser mucho más saludable y va a aprender algo para el futuro. Para ellos llevarlos a diferentes generaciones. Por eso es muy importante, muy importante comer mucho vegetal y mucha fruta. Fantástico. ¿Nos puede decir dónde hay recursos para más información y más recetas, por favor? Todas estas recetas las pueden encontrar en blueberryconsole.org o también pueden ir a mi página, chefpepin.com y ahí voy a tener todas estas ricas recetas y muchas más. Mil gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.